Jantavirus es en realidad un virus bastante conocido para nosotros. Todos los años hay casos de jantavirus. Es una enfermedad transmitida por los roedores, mediante sus secreciones, saliva, materia fecal, orina. Estas excretas quedan en el ambiente, se secan, y al ser muy volátiles ingresan al cuerpo humano por vía respiratoria, dando síntomas iniciales para terminar en un cuadro cardiopulmonar. Los transmisores, los que llevan el virus son los ratones, y los que adquieren la enfermedad son los humanos. Inicialmente da un cuadro de fiebre alta, con dolor muscular, decaimiento general, puede dar dolor de cabeza, diarrea, vómitos, síntomas bastante vagos y frecuentes a otras enfermedades, para terminar luego en un edema pulmonar, donde la persona requiere generalmente asistencia ventilatoria e internación para hacer un tratamiento de sostén. Y esto es porque, al ser un virus, no hay antibiótico que pueda combatir directamente, como sería el caso de las bacterias. O sea que no hay un tratamiento a seguir específico cuando nos enteramos que tenemos antivirus. No, siempre se realiza la sospecha por antecedente epidemiológico, es decir, haber estado en algún lugar donde pueda haber presencia de roedores, esa es la sospecha, más sintomatología compatible, fiebre de menos de 7 días de evolución, con algunos síntomas agregados, ese se considera caso sospechoso, donde luego mediante algunos estudios se confirma o se descarta la enfermedad. Ante las alarmas que despiertan en la población, las muertes ocurridas en el sur del país producto de este virus, ¿siempre lleva a la muerte de la persona? ¿O es en un caso muy extremo o hay distintos tipos de este virus o intensidad con la que se envuelven, digamos, dentro del cuerpo humano? Mirá, primero es importante aclarar que no es, o sea, el virus y todos los casos que hubo en Epuyén, en el sur de la Argentina, se considera un caso particular por una transmisión persona a persona, ¿sí? No están contabilizados dentro de todos esos casos que sí tenemos en cuenta anualmente en la Argentina esperables, que como son los casos de Buenos Aires, de Entre Ríos y el residente de Santa Fe. No todos los casos son mortales, ¿sí? La persona, mediante un tratamiento de sostén, pueden evolucionar favorablemente, lo que sí hay que tener en cuenta es que están más de riesgo las personas que tienen comorbilidades, diabetes, algún inmunodepresión, esos serían los casos por ahí donde uno tiene más alarma para probabilidad de muerte, pero depende de la evolución de cada persona. ¿En niños también es igual de agresivo que en adultos? Sí, generalmente, o sea, no es como las otras enfermedades que consideramos una edad de mayor riesgo. Siempre los niños y los ancianos son más vulnerables a todas las enfermedades consideradas de edades extremas, lo mismo que las personas con enfermedades crónicas. Pero el contacto con el roedor lo puede tener cualquier persona, por eso es importante las medidas de prevención. En este caso, bueno, el caso que se hizo conocido de la localidad Esperanza, entonces un caso aislado, digamos, esperable, que no tiene que ver con la epidemia, si se quiere, que hay en el sur del país. Exactamente, no hay antecedentes ni de viajes, ni de contactos, por eso sería uno de los casos donde se podría prevenir, como decimos siempre, donde no hay ratas, donde no hay roedores, hay muy poca o nada probabilidad de contagiarse de la enfermedad. ¿Es una enfermedad transmitida por roedores? ¿El contacto tiene que estar directo con el roedor? ¿O hay algún animal que puede transportar también el virus, como en el caso de los gatos, que suelen estar en contacto con las personas y también con los roedores? No, en este caso es por roedores, es mediante las excretas, como te decía al principio, materia fecal, orina, o directamente por mordedura del animal, por eso es importante prevenir tanto el contacto con las excretas de los roedores, como con el animal en sí, sea vivo o sea animal muerto también. Bueno, para finalizar, ¿la prevención tiene que ver con, entonces, el saneamiento del ambiente en el que estamos y, bueno, el orden y como para evitar todo tipo de contacto con estos roedores? Exacto, importantísimo tener en cuenta la higiene de los ambientes, en el caso de ambientes cerrados, como balpones, donde pudo haber estado el roedor, primero, antes de ingresar, ventilar por lo menos 30 minutos a una hora antes de ingresar, sobre todo en lugares donde hay maderas, donde uno puede sospechar que puede anidar el roedor, en segundo lugar, tratar de no barrer, sino más bien primero humedecer pisos, paredes, para evitar lo volátil de estas secreciones. La desinfección con lavandina, sí, siempre al 10%, es decir, una medida en, o sea, sería más o menos un pocillo de café de lavandina en 10 litros de agua, esa sería la proporción para desinfectar. No utilizar el cloro de la lavandina pura, porque por ahí nos parece que es mejor, más mejor, en este caso no, sí, porque llegamos a otro problema que son las intoxicaciones. En el caso de encontrar algún roedor vivo, poder tomar las medidas adecuadas mediante trampera o comunicarse con los municipios en caso de que hayan nidos muy grandes de roedores, y en el caso de que estos roedores estén muertos, primero rociarlos con lavandina mediante por lo menos 30 minutos para después meterlos, siempre teniendo las medidas de bioseguridad, guantes, barbijos, en bolsa doble negra y poder enterrarlo o quemar el animal. Esas serían las medidas más importantes. En el caso ahora del verano, donde la gente suele acampar, tratar de hacerlo lejos de los lugares donde puede haber acumulo de basura, elegir un lugar seguro, hay que estar atento a estas cosas y estar atento sobre todo a la presencia de materia fecal de los animales, estar alejado de esos lugares. ¿Sobre todo por qué? Porque son lugares donde juegan los niños o donde se suelen hacer actividades recreativas y al aire libre. Bueno, para finalizar, que la población no entre en pánico. Bien dijiste, no se transmite de persona a persona. Que haya un caso en la provincia no quiere decir que vayamos a contagiarnos de uno a otro, solo se transmite con contacto con los roedores. Exacto. O con su materia fecal o orina. Sí creo que hay que ponerse bien atentos a la higiene. El saneamiento ambiental es fundamental en este caso. Creo que tenemos que empezar a aprender a que las medidas de prevención nos pueden llevar a evitar y mantener lejos estas enfermedades. Así que sin entrar obviamente en una paranoia, ser muy, muy cautelosos y tratar de prestar atención a estos lugares donde pueden anidar roedores. Y en el caso de que no esté a nuestro alcance poder tener el saneamiento ambiental, poder denunciar a las autoridades para tomar conducta de los casos. ¡Gracias!